Nuestras inmersiones en la Costa Brava se terminan y una buena manera de hacerlo es con un cremat y unas habaneras. Las habaneras son un género musical muy concreto. Es un género que viene desde Cuba a través de la derivación de lo que eran los danzones y contradanzas y que ha quedado aquí como un ritmo muy típico para cantar en tabernas y en plan más familiar después de una comida en familia. Y también a todos los hombres que tengan fuerza el que no sé.